El Ayuntamiento de Alovera ha querido resaltar la situación que ha vivido el colectivo de mayores en el municipio como consecuencia de la pandemia y por ello ha preparado todo un catálogo de actividades pensadas para ellos que les permita volver a retomar parte de la actividad previa a la pandemia. Una primera actividad ha sido una sesión adaptada para ellos en el Parque del Cantillo con ejercicios físicos guiados en grupos limitados de aforo y que ha estado contando con un número de 28 participantes en sus diversos tramos grupales. También se ha apostado por la actividad de paseos saludables por las rutas del municipio de forma acompañada y fomentando las relaciones sociales. Durante estos recorridos se ha ejercitado además del físico la mente con juegos y pruebas en desarrollo. Finalmente los viernes ha sido el turno de Diverbingo, una alternativa de ocio sin ánimo de lucro y con un componente de diversión asegurado donde junto con las pruebas reír, interactuar, bailar y sacar un rato de desconexión eran el objetivo de nuestros mayores. Esta actividad ha contado con la participación de 18 a lo veranos que como el resto de actividades sólo tenían una condición, era superar la edad de 55 años. Tras el mes de junio ya se está organizando actividades de lunes a viernes tanto en agua como fuera de ella en las instalaciones de las piscinas y se mantendrá la actividad del Diverbingo unido a la celebración del Día de los Abuelos el próximo 26 de julio.